Buenas tardes, hoy quiero tocaros una soleá flamenca para guitarra. Se llama Santuario y la compuso Paco Peña, uno de los mejores guitarristas flamencos de España. Es cordobés y esta soleá contiene muchísimas falsetas que son frases en las que se estructura la guitarra flamenca con influencias de todo lo tradicional y lo antiguo del flamenco mezcladas con un sabor nuevo que aporta Paco Peña a la composición. La soleá es un palo flamenco de doce tiempos, que se canta, se baila y se toca. Los doce tiempos se cuentan en el flamenco de esta manera. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un, dos, un, dos, tres... El uno y el dos primeros en realidad son el tiempo once y el doce. Entonces estamos acentuando el tres, el seis, el ocho, el diez y el doce. Aunque estos acentos pueden ser intercambiables según el compositor y según el cante. En el cante hay muchos estilos de soleá. Está la soleá de Alcalá, que es de donde yo soy, también la de Triana, la soleá de Cádiz y los puertos y muchas otras más. Es un palo dentro de los considerados lentos, porque no es tan rápido como la bulería o no tiene el ritmo más agitado de las alegrías, por ejemplo. Y en la guitarra se estructura en muchas ocasiones por tresillos, en cada uno de esos doce tiempos. Encontramos arpegios, también encontramos otras de las técnicas flamencas como los rasgueos o la alzapúa. La alzapúa es una técnica eminentemente flamenca, no la encontramos en el clásico, y se combina alternando pulgar hacia arriba y abajo, marcando mucho el bajo, pero también alternándolo con otras notas del acorde y al aire. Eso es la alzapúa hecha de forma lenta. Que la encontraremos al final de esta pieza. La soleá está en modo flamenco, que no es ni mayor ni menor, ni tampoco es un modo griego o eclesiástico, sino que combina lo modal y lo tonal en un sistema armónico propio, el sistema flamenco. Si queréis, puedo hacer un vídeo explicando la armonía flamenca. Si os interesa, dejármelo en comentarios. Encontramos entonces la cadencia andaluza, está siempre presente dentro del modo flamenco, y es una soleá que se toca por arriba. Es decir, cuando decimos por arriba, estamos hablando sobre la posición de mi. La, sol, fa y mi. Como veremos a continuación. Para este vídeo utilizo una guitarra flamenca que hizo Andrés Domínguez. Está hecha de cedro y por atrás de cipré. Y tiene golpeadores en la tapa, porque en la guitarra flamenca en muchas ocasiones se acompaña la música marcando los acentos con el dedo en la tapa, con la uña. Y entonces, para no dañar la madera de la guitarra, se le coloca un golpeador. Por ejemplo, podemos ver uno de esos golpes aquí. Aunque mi técnica es más cercana a lo clásico, y no suelo golpear la tapa, pero incluyo otras de las técnicas flamencas. Los rasgueos en esta pieza son de cinquillo, es decir, tienen como cinco figuras, que se marcan desde el meñique, meñique anular, medio índice, y luego se recoge con el índice hacia arriba. Otra parte de esta pieza tiene trémolo, y el trémolo que utilizo es flamenco. En el clásico usamos el trémolo de tres notas, anular, medio, índice. Pero en el flamenco son de cuatro, es decir, índice, anular, medio, índice. Se repite el índice. Entonces esta forma llena mucho más la música, ya que hay más notas dentro del mismo tiempo. Podemos ver la diferencia con el trémolo clásico de esta manera. En el clásico, por ejemplo, esto sonaría así. Pero en el flamenco, al ser de cuatro, se introduce el índice. Espero que os guste mucho. Dejadme en comentarios vuestra opinión, lo que queráis, nuevas sugerencias. Suscribiros y activad la campanita. Y podéis compartir con vuestros amigos si os ha gustado. Muchas gracias por verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!